El panorama viene realmente complicado, nosotros desde la FEP estamos ya desde antes del receso escolar haciendo el seguimiento del pensar, de las bases para ver cómo encarar esta segunda etapa del año. Venimos con un claro panorama de conflicto de parte del gobierno de la provincia, nos han cerrado el diálogo, nos han cerrado de plano cualquier posibilidad de seguir dialogando en el marco de las paritarias, lo cual a nosotros nos pareció siempre una necesidad importante en función de dos variables. La primera, el arreglo que se hizo en la paritaria a principio de año, que estaba condicionado justamente a seguir monitoreando el sueldo y después obviamente lo que tiene que ver con la situación inflacionaria que hace que el poder adquisitivo del salario docente haya sido absolutamente maltratado y absorbido por esta circunstancia y obviamente requería una recomposición salarial urgente que claramente el gobierno no estaba en condiciones de edad. Las próximas medidas, entonces, dentro de pocos días tenemos medidas de fuerza. El panorama es de claro conflicto en la jurisdicción de la provincia y a nivel nacional también. La FEP en particular, a través de la DAC, que es Docentes Argentinos Confederados, la entidad de tercer grado de la FEP ha convocado un paro para el día miércoles 24 de agosto y el día viernes 2 de septiembre, en este caso último con movilización, en función de reclamos que se hacen a nivel provincia, pero también a nivel nacional, como los que tienen que ver con la recomposición salarial, al quitar el impuesto a las ganancias absolutamente del salario docente y todas aquellas situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que lamentablemente en todas las jurisdicciones del país hay mucho por trabajar y mucho por modificar. Así que entonces el paro va a ser a nivel nacional. El paro está convocado a nivel nacional. La FEP lo va a acatar en función del marco que tiene que ver con su pertenencia a la DAC. De esa manera calculamos que va a ser un paro muy importante, un paro con una contundente adhesión de parte de los docentes de la provincia y esperamos poder seguir en el plan de lucha que nos permita acercar la posición de los docentes al gobierno de la provincia y de esa manera empezar a ver ciertos cambios que permitan llegar a fin de año con otro panorama. ¡Gracias!